Creo yo que todos conocemos la historia de los patriarcas del Antiguo Testamento. Dios eligió a Abraham, a Isaac y a Jacob para la creación de un pueblo, cosa que se concreta visiblemente en los hijos de Jacob, a quien Dios cambió el nombre por el de Israel. Jacob tuvo doce hijos, los cuales iniciarán las doce tribus, que serán los núcleos fundacionales del pueblo. El menor de los hijos de Israel será para nosotros el ejemplo de la palabra de Dios. Sucedía que los hermanos mayores, viendo ciertos gestos de predilección de Jacob sobre José, le tenían mucha envidia. Es por eso que, presentada la oportunidad, lo arrojaron a un pozo profundo. Un grupo de personas que pasaba por ahí y que comerciaba con esclavos, lo compró y se lo llevó a Egipto. Estando allá, José tuvo que sufrir grandes injusticias hasta acabar incluso en la cárcel. Sin embargo, es eso lo que permite que el faraón, escuche de él, porque tenía el don de interpretar sueños, y lo llama para dilucidarle el último que había tenido, y que los sabios de Egipto no conseguían develar. Fue José sacado de la cárcel, y por iluminación de Dios, resolvió el enigma que tenía el faraón, previendo una gran hambruna, de la cual Egipto se salvaría, acumulando granos previamente. Todo sucedió como el vidente dijo, y el que había llegado como esclavo y había vivido como preso en tierra extraña, se convierte en el segundo del reino. Es en esta situación que los hermanos de José, enviados por su padre a conseguir grano para no morir de hambre, llegan hasta él sin saber quién es. La nueva posición del hermano menor, obtenida luego de años de sufrimientos, será la que salvará a todo el pueblo, lo cual será manifestado por el mismo José, quien dice, y cito textual a la Sagrada Escritura, Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Dios, ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque con éste van dos años de hambre por la tierra, y aún quedan cinco en que no habrá arada ni ciega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra, y para salvarlos la vida, mediante una feliz liberación. O sea, y explica José, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa, y amo de todo Egipto. Es ésta, una historia maravillosa, que nos manifiesta a las claras cómo puede ser inentendible por momentos la obra divina. Pero que por ser divina, justamente, se ordena siempre a un bien mayor. En relación a esto, es que será preciso decir que para tener una verdadera confianza sobrenatural no basta con que Dios es Dios, y por ser tal, todo lo puede, y en todo busca nuestro bien. No basta tener esa comprensión, sino que tendremos que ir aún por otro camino más. Quien entiende, recorre el camino de la inteligencia, que es un camino que acerca a la confianza plena, pero que no deja en ella, pues antes será preciso recorrer el camino de la voluntad, que es el de la práctica. El padre Jacques Philippe, hablando de las dificultades para abandonarse en la divina providencia, lo explica de esta manera en uno de sus libros. El primer obstáculo es que, en tanto no hayamos experimentado concretamente esta fidelidad a la providencia divina para proveer a nuestras necesidades esenciales, nos cuesta creer y abandonarnos realmente a ella. Importa que sepamos una cosa, solo podemos experimentar este apoyo de Dios si le dejamos el espacio necesario para que pueda expresarse. Y continúa el padre, querría hacer una comparación. Mientras una persona que debe saltar en paracaídas no se haya arrojado al vacío, no podrá sentir que las cuerdas del paracaídas la sostienen, porque éste no ha tenido aún la posibilidad de abrirse. Es necesario primero saltar, solo entonces podrá sentirse llevado. Ocurre también así en la vida espiritual. Dios da en la medida de aquello que esperamos de Él, dice San Juan de la Cruz. Y San Francisco de Sales, la medida de la providencia divina sobre nosotros, es la confianza que tenemos en ella. Y allí se encuentra el verdadero problema. Muchos no creen en la providencia. ¿Y por qué no creen? Porque no han tenido nunca la experiencia. Y no hacen la experiencia porque nunca hacen el salto al vacío, el paso de la fe. No le dejan la posibilidad de intervenir. Por su parte, el padre Mateo Crowley relata una historia que nos dará aún más luz. Una de tantas almas, decía el padre, que parecen considerar a Jesús como un tirano, se está preparando para hacer una confesión general, por la centésima vez. Es inquieta, turbadísima, pasa su retiro escribiendo los pecados de toda su vida. No medita, no reza, está toda engolfada en un examen que la sofoca. Llega por fin al confesionario. Lee, acusa, repite diez veces, explica siempre temblando, azarada. Cuando por fin cree haber terminado, el confesor le dice con voz tristísima y suave, has olvidado aún algo muy importante. Ya me lo imaginaba yo, replica ella sobresaltada. Apróntase a volver sobre sus pasos y a repetir la lectura de sus cuartillas. No, dice entonces el confesor, no busques lo que no has escrito. Tu pecado no está en tus papeles y me lastima mucho más que todo lo que has acusado. Acusa sobre todo tu falta de confianza. De tal manera que será esencial para alcanzar confianza el practicar, el tener experiencias de esa confianza. Y como hablamos de confianza sobrenatural, el primer modo de practicar, aunque no el único, será la oración bien hecha. Es la oración en su cualidad de diálogo íntimo con Dios, la que nos conduce y casi que nos arroja en la confianza. En un libro diferente al citado anteriormente, el mismo Jacques Philippe manifiesta esto así. La oración es esencialmente un acto de fe. Es más, es la primera y más natural expresión de nuestra fe. A una persona que diga yo creo pero no rezo, podríamos preguntarle ¿en qué Dios cree usted? La práctica de la oración exprime, renueva, purifica y fortifica nuestra fe. En definitiva, el trabajo práctico que nace de esta reflexión no puede ser otro que el luchar para confiar en la práctica, para no vivir pendientes de nuestros problemas o proyectos, el combatir el pensamiento que me dice que yo puedo y tengo que resolver todo. Es un pensamiento nefasto ese. Aunque sea negativo el tono, me gustaría acabar con dos versículos de la sagrada palabra de Dios que orientarán el trabajo que debemos hacer. Están en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 17 y lo separa un versículo intermedio. El primero es del verso 5 Maldito sea aquel que confía en el hombre y que hace de la carne su apoyo y del Señor aparta su corazón. Maldito. El segundo es del verso 7 Bendito sea aquel que confía en el Señor pues no defraudará el Señor su confianza. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas en practicar la confianza. En el primer video hablábamos de entender que Dios merece nuestra confianza. Ahora no solamente entender vamos a practicar porque practicando obtendremos confianza. Vamos a luchar con todas las fuerzas y se anoten se suscriban por favor en este canal para que muchos más puedan tener acceso a este material. Muchas personas sufren por la falta de confianza y todos podemos hacer este trabajo este camino. Hemos recorrido el primer camino o la primera parte del camino el trabajo de la inteligencia. Toca ahora la segunda parte el trabajo de la voluntad. Dios los bendiga y dejen su comentario para saber si les está sirviendo este curso. Gracias. Gracias.